En lo alto del Valle del Genal Hay un lugar mosaico de castaños al corno que es olivar Un huerto, una acequia, una fuente, un manantial Es un gran jardín que quiere despertar Tierra de Guaynus Tierra de Guaynus El corazón de tus entrañas brota vida Vida que me das Luz al despertar Se derrama y va curando las heridas Por tus pereas solitarias se oye un rumor de latidos Piedra sobre piedra de bestias, de molinos El pan que los viejos recuerdan Sigue guardado en la tierra Esperando sabia nueva que lo amase y que lo cueza Tierra de Guaynus Tierra de Guaynus El corazón de tus entrañas brota vida Vida que me das Nada de eso fue el miedo Oh, 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 oh Y nada fue el miedo Nada de eso fue el miedo Oh, 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 y nada fue el miedo Oh, 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 oh El corazón de tus entrañas brota vida Vida que me das curando las heridas Tierra de Agua y Luz Tierra de Agua y Luz Alpandeiré Tierra de Agua y Luz Al no haber castaña porque le llevamos un saco y nos dijeron que era imposible trabajarla Entonces hemos tenido que traer Esto es lo que yo he contado yo Que la castaña ha venido mal y entonces lo mayormente de ustedes de castaña Pues lo hemos tenido que comprar con una almendra o con nuez ¿Por qué? Porque la castaña es alemada Tú no puedes poner castaña más dulce María, ¿qué es esto que estamos probando? Eso es mi estela ¿Mistela? ¿De dónde? De aquí del pueblo, eso mi hermana era la que lo sacaba antes ¿Quieres que te explique cómo eso? Esto es algo que se bebe típicamente en el tostón de pujerra Pero eso está riquísimo Y lo hacen las mujeres del pueblo Lo hacen ustedes, las vecinas Antes la hacía mi hermana Y yo la ayudaba Ella murió hace 5 años ¿Y ya lo hace la Katy? Por lo que me han dicho, lo hace la Katy Yo ya no cuento, yo las hago como a mí En su casa Porque en casa consumen también Sí, las consumo yo que me gusta ¿Pero la mistela? ¿Es el vino de misa? No, no, porque para mí Yo relacionaba esa palabra con el vino de misa Pero es un vino como dulce, ¿no? Sí, pero es porque mira Eso es aguardiente Se echa un poco de aguardiente Unos pocos de litro En un recipiente Se le echa cáscara de limón Se le echa cáscara de naranja Se le echa canela Se le echa café Pizas de café Y eso Y eso se mantiene Durante 10 días almacenable Y ya después A los 3 días Pues se le va echando agua Y aguardiente Y se hace todo ya una cantidad Porque nosotros hemos hecho Hasta 103 litros Un año Y con esto no pasa frío, ¿no? No, con esto no se pasa frío Y entonces después Pues ya como te he dicho Se le va echando agua Y aguardiente Y cuando ya se ve Que está un poco ya todo esto Se va tostando el azúcar Para darle el color Y se le echa también azúcar Se le echa al barril Azúcar ¿Azúcar tostado? No, no, el azúcar es para darle el color El azúcar se le echa En el barril En el recipiente que se hace Pero después Para darle el color Se va tostando el azúcar Y se le va echando Y se va probando Y se va probando Hasta que ya tiene El color que una quiere Y el gusto que se le puede Claro, pero si va probando Va probando Va probando Rápidamente le va cogiendo el gusto Sí, pero es que Este hace muchos litros Que quizás Hemos hecho Porque luego lo reparten, ¿no? Sí, sí Si te lo reparten a los vecinos Si te lo reparten Si no, no Pero que se gasta mucho Se gasta mucho Muchísimas gracias, María Y esta deliciosa Esa gracia Ya pues que le vamos a preguntar Que ya se va a explicar Explícale lo de los roscos Los roscos O los roscos se le echa la harina Se echa azúcar Se echa canela Se echa Eso de limón Se rayan los limones Y ahora eso se va haciendo una masa Y se le echa bicarbonato también Y eso se echa Cuando ya la masa Está Para hacer el rosco Se hace Se coce O se fríe Cada uno lo que quiera Y después ya se pasan Por aguardiente con agua Se pasan así Y después se pasan Por el azúcar Se emborrizan el azúcar Y ya tienes el rosco hecho Y la mixtela solamente la usáis Para las ferias del pueblo No, no, no Aquí la usan Todo el mundo Para las comuniones Para los bautizos Para las bodas Y cada uno en su casa La puede hacer Para ella Yo las hago para mi casa Y siempre Para la noche buena Para las comuniones Para todo Para todo Para celebrar Genial Y muy rica Muchas gracias Buenísima Muchas gracias Esa era mi hermana Mi hermana era Mi hermana era Mi hermana era Mi hermana era La cabina era Una victoria Puede que Desde el polis Se pide que El polis Y que Y que Este polis Y que El polis Porque El polis O que Que el polis Y que el polis La naturaleza, estos calores, eso no los quiere la castaña ni ningún árbol, lo que hay ahora. Y más el verano que ha venido este año, que eso ha sido mortal. Eso no lo he conocido yo en la vida. Y eso es malísimo. El castaño se está perdiendo a montones. No solamente el castaño, el arco noque, el quejigo, la encina, eso va perdiéndose, pero a montones y eso es malísimo. Como sigue así el clima, en Andalucía tenemos un problema muy gordo. Como Dios nos haga un milagro, y se lo pido a Dios todos los días, un milagro, que llueva en Andalucía, pues yo que sé lo que nos va a pasar. Este año castaña no se ha cogido ninguno. Porque eso, las temperaturas, el año pasado no llovió, lleva cuatro o cinco años sin llover. Pues esto, el castaño ya está enfermo, perdiéndose, lo veo tan enfermo la mayoría, que en que llueva, ya eso no tiene remedio. El corazón de tus entrañas brota vida, vida que me das, luz al despertar. Todo el tronco está nervioso, es un punto que está perdido, está enfermo. Si no estuviera enfermo, pues tendría una gemita por donde corre la savia, si estuviera en condiciones que se le veía, se veía de correrle la savia. Yo empecé a observar, a fijarme en la naturaleza cuando tenía nueve años. ¿Qué pasó a los nueve años? ¿Qué me fijas? Me empecé a fijarme a la naturaleza. ¿Pero hubo algo destacable justo con esa edad? Hombre, cuando yo me fijaba en la naturaleza, pues yo era un encanto. Desde Cádiz, al lugar por los montes de Málaga, eso era como allí, y eso era precioso. La arbolea que tenían los montes de Málaga y la Andalucía. Pero se nos tan mal, y tenemos tan poco conocimiento, que qué debemos hecho con ello, con la naturaleza. Para quemarla, vestirla de lento, de norte a sur, y esa es nuestra vida. Y semos hijos de la naturaleza, ¿por qué hacemos eso con ella? ¿Qué hacemos esa barbaridad? Si semos hijos de la naturaleza. Les digo una cosa, y ustedes diréis que este viejo está loco. Mientras más sabiduría, más alfabetismo estoy viendo. Pero todos los días. Y la gente ya no nos acordamos de lo que hemos pasado, de lo que hemos atravesado. Un conto de memoria. Trompezando siempre en la misma piedra, una vez y otra, y mientras más sabiduría, peor es el mismo. Y eso es malísimo, así no llegamos a ningún lado. Pero como venga otro invierno, como el pasado, que este lleva las mismas máximas del invierno pasado, y vengan las temperaturas que vinieron este verano, pues yo que sé lo que iba a pasar en Andalucía. Y eso no lo queremos ver. Y eso nos va a hacer mucho daño. Tierra de agua y luz Tierra de agua y luz El corazón de tus entrañas brota vida Vida que me das Luz al despertar Que se derrama y va curando las heridas Por tus pereas solitarias Se oye un rumor de latidos Piedra sobre piedra De bestias, de molinos El pan que los viejos recuerdan Sigue guardado en la tierra Esperando sabía nueva Que lo amase y que lo cueza Tierra de agua y luz